Aquí está, Melisa Melisa, 21 años, Monterrey La sentencia de su novio la ha llevado al límite Tienes el problema, ¿no? Pero aparte se complica cuando hay mucho estrés emocional De Paco, si llegara a salir, eso sí me preocupa Desde el lunes pasado cambié de actitud y dije Ya no puede ser posible, o sea, Melisa, párale ya Perdón, si te distraigo, ¿de qué si te distraigo? O algo, nomás dime y me voy y no estoy contigo tanto tiempo Si Paco es expulsado, Melisa no lo soportaría Si se va él, yo no sé qué hago aquí En verdad, si Paco no estuviera en esta generación No sé si hubiera aguantado yo aquí Recuerdo tus besos Y en la distancia puedo oír tu voz Diciendo que esto no era un adiós Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de mí Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada, busca que te pasa Estés en donde estés, ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando La vida sigue andando y yo también Estés en donde estés, desenreda todo lo que sea al revés Aquel vestido solo escucho una vez Eh, 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 oh, 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 oh Ese en donde estés, desenreda todo lo que sea al revés egres como un destino solo escucho una vez Ya no me cantes sin habla Que acabe tu son solete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal serpente Sabiendo que cuando cantas Pregunando vas tu fuente Marinero, marinero Si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pasares Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Hay otro color más negro Que el color de mis pasares Bajo la sombra de un árbol Y algo más de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque mi vida se acaba Y quiero morir cantando Cómo duele la cigarra Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Y quiero morir cantando Y quiero morir cantando Como muere La cigarra La cigarra La cigarra Y quiero morir aumentando